De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores y señoras senadoras se sirvan formular. Señora Díaz. Gracias, señor Presidente. Es para plantear una cuestión de privilegio. Voy a... Pido permiso para leer, porque lo que voy a leer es una postura de mi bloque. Señor Presidente, en la última sesión realizamos una síntesis de ocho causas judiciales que investigan su conducta, a la cual se ha agregado una nueva sobre su desempeño frente a esta Cámara, radicada en el juzgado del doctor Casanelo, que ya veremos qué curso sigue. En dicha sesión, el presidente del bloque oficialista, el senador Pichetto, señaló dos aspectos importantes sobre los cuales quisiera detenerme, porque se refieren a la responsabilidad institucional que nos cabe a los integrantes de este cuerpo en defensa del Senado de la Nación, el cual usted integra y preside. Reconocía el senador Pichetto, en primer lugar, que el hombre público tiene mayores responsabilidades que el hombre común y que hay otro tipo de exigencias, con lo cual coincido, no sólo en lo que a usted respecta, sino a todos los que integramos esta institución. La Ley 25.188 de Ética de la Función Pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquía por elección popular. En el capítulo 2, sobre deberes y pautas de comportamiento ético, el artículo 2 señala, los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético. Primero, cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y defender el sistema republicano y democrático de gobierno. Segundo, desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley, honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Tercero, velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esta manera el interés público sobre el particular. Proteger y conservar la propiedad del Estado y solo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o permitir su uso en beneficio de intereses privados. Por último, observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que se intervengan los principios de publicidad, igualdad y concurrencia y razonabilidad. En segundo lugar, dijo el senador Pichetto, voy a pedir a los senadores que tengan la prudencia de poder esperar a que la justicia se expida, ya que usted, como ciudadano, tiene derecho a una resolución judicial justa, una sentencia que determine su inocencia o su responsabilidad en alusión a las diversas causas que se siguen por corrupción, las cuales mencionará en mi cuestión de privilegio el enriquecimiento ilícito, las dádivas, favorecer a empresas contratistas, la causa Chicone, en el cual se encuentra procesado por considerarlo autor de los delitos de cohecho pasivo en el concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras. Agregando el senador Pichetto, por lo tanto, creemos que a veces desde estos planteos se avanza más por encima de ámbitos propios que son del poder judicial. Pero nosotros también tenemos, como indica el artículo 66 de la Constitución Nacional, el poder disciplinario para analizar la responsabilidad política que le cabe a quien integra como presidente este cuerpo. Estos dos puntos están contemplados en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que dispone en la llamada cláusula democrática, atentará a sí mismo contra el sistema democrático, quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Se define expresamente al funcionario corrupto como alguien que atenta contra el sistema democrático. En este aspecto, la Convención Interamericana contra la Corrupción demanda a los Estados signatarios a promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Estamos ante normas jurídicas que el Estado argentino ha asumido en el ámbito internacional y no sólo señala como destinatarios de velar por ella al Poder Judicial, sino también al Poder Legislativo y Ejecutivo, a cada uno de sus miembros y autoridades en el marco de las funciones que les cabe desempeñar. Por eso, señala su preámbulo que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos están convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Consideran que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz, el desarrollo de la región por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio, y que se encuentran, dice, persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía y vicios en la gestión pública y el deterioro moral social. Esto que he leído es la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscripta en Caracas en marzo del 96. Regresando para finalizar al artículo 36 de la Constitución Nacional, este concluye señalando que el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Destaco que nos cabe, por tanto, la responsabilidad de definir el curso de las acciones a seguir en esta materia, a fin de asegurar la confianza pública en las instituciones y su normal funcionamiento. Por eso, más allá de que recaiga en el Presidente del Senado una sentencia definitiva por alguno de sus procesamientos, la falta de ética en el ejercicio de la función pública es materia de competencia de esta Cámara, como así también combatir toda forma de corrupción si hay indicios ciertos que señalen una posibilidad de la misma. En definitiva, quería expresar el valor que nosotros asumimos a partir de la defensa del Senado de la Nación, el imperio de la ética pública, la defensa de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Insisto en esta postura de mi bloque. El combate a la corrupción no es una tarea exclusiva de la justicia. Cada uno de los poderes de la Nación está llamado a actuar en el marco de sus respectivas competencias contra un flagelo que, en definitiva, lastima a la sociedad en su conjunto y la alejan de la ciudadanía la confianza sobre la administración pública. El Poder Judicial le corresponde la aplicación del Código Penal. A nosotros, el artículo 66 y 36 de la Constitución Nacional que acabo de mencionar. Ayer analizamos la ley de presupuesto y ahora pasamos al informe del Jefe de Gabinete, no sin antes reflexionar que en el marco de muchas de nuestras preguntas y de la falta de eficiencia de las metas presupuestarias, se encuentran incursas como razones que exigen nuestro control. Justamente, la lamentable situación de la corrupción, que casos como lo que hemos mencionado, sin duda, justifican nuestra insistencia en estos planteos a fin de alcanzar la verdad. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Senadora Morandini. También, por una cuestión de privilegio, en nombre de mi bloque Frente Amplio UNEN, venimos a manifestar nuevamente el pedido de que usted tome licencia. No se trata de una pulseada, no se trata de su permanencia como capricho ni nuestra reiteración, porque esto sigue siendo grave, que usted siga presidiendo este Senado con las acusaciones y las sospechas que ya hay en la justicia en relación a la corrupción. Pero hay cada vez que venimos a reiterar el pedido que usted desoye, se va agregando un nuevo elemento. Si primero podíamos percibir lo que era nuestra incomodidad, pudimos percibir la que era su incomodidad. Pero hoy se agrega algo que es gravísimo en el que usted nos hace parte, porque se ha apropiado de este Senado, que nos pertenece. Y hoy tiene que reconocer que la opinión pública, desgraciadamente, ha puesto el sinónimo de corrupción en Senado y vudú. De modo que no podemos seguir, es decir, esto es una responsabilidad. Ya no se trata de determinar inocencia, que es en los tribunales donde esto tiene que determinarse y ojalá usted pueda demostrar su inocencia. Ahora se trata de la responsabilidad que usted tiene ante su gobierno, ante sus compañeros, ante este Senado, cómo nos está involucrando en algo que es suyo y que tendría que resolver y que por bien personal, por bien político, por bien de su gobierno y sobre todo por bien de este Senado, tendría que hacer un paso al costado y pedir licencia. Gracias, Senadora. Senador De Angeli. Senador, para plantear una cuestión de privilegio. La verdad, Presidente, disculpe, por cuarta vez, y la verdad que hasta vergüenza siento volverle a pedir que haga un gesto, pida la licencia, demuestre su inocencia y después vuelva por el bien del Senado. Nada más, Presidente. Gracias, Senador. Senador González. No, gracias, Presidente. Simplemente para dejar sentada la posición de este bloque que ya, digamos, la hemos dicho creo que cuatro o cinco veces, inclusive el Presidente de nuestro bloque claramente lo dijo en la última sesión, donde él dijo que el Parlamento no puede avanzar más que la justicia y esto ha sido tergiversado en muchas publicaciones periodísticas. Lo del 66 a mí me sigue llamando la atención que sigan planteando el 66. Parece que tuvieran orejeras y no se quiera comprender lo que dice el artículo 66 de la Constitución, que es absolutamente inaplicable a este caso. Es decir, aplicar el 66 en este caso haría sonrojar a los que pensaron en la institución del Presidente Lugo. No es para eso que la Constitución previó el 66, es decir, no se puede aplicar el 66. Es decir, no tenemos sentencia firme, no estamos revalorizando la foseta occipital media de Lombroso. Es decir, en un Estado de Derecho hay que esperar que haya sentencia firme, esa es nuestra posición. Nosotros entendemos que son inaplicables esos artículos y los seguimos sosteniendo. Gracias, Presidente. Gracias, Senador. Sin perjuicio de todo lo dicho, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando prestar acuerdos a efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del reglamento de este honorable Senado. Señor Secretario. Gracias, Senador. Para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Eduardo Félix Valdés. Bien, entonces pasan a la comisión de acuerdos los tres dictámenes. ¿Tiene también un acuerdo más? Sí, hay que tener lectura. Estos tres están ingresados. Para hacer decisión de acuerdos. Sí, pasan a la comisión de acuerdos. Muy bien. Bueno, el dictamen de la comisión de acuerdos que tenemos para considerar y poner la votación es el referido al expediente 314-14 con dictamen unánime de la comisión de acuerdos y por el cual el Senado presta a la señora Presidenta de la Nación su acuerdo para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en los términos del artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación a la señora doña Ana María Corradi. Hoy lo vamos a votar. Hay que avistar su ventaja. Vamos a votarlo en forma electrónica, así que... Escuché, la verdad que estaba... Tanto el pliego del embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés... Los tres anteriores tienen entrada. Ya están ingresados. Han ingresado, pasan a la comisión. Y los hemos votado ya. No, no, no. Pasa directamente, perdón. Pasa. Entonces, vamos a habilitar sobre tablas el tratamiento del acuerdo de Corradi. Queda habilitado. Entonces, ahora, si se identifican, por favor, vamos a hacer... Senador Pérsico. Senador Morales. Pueden votar, entonces. Senadora Fiore. Senadora Fiore. Senadora Fiore. Bien, resultan 55 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, queda aprobado, entonces, el acuerdo para la ex senadora Ana Corradi Obras sobre las bancas, el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado hoy. Corresponde proponer la votación del plan de labor. Muy bien, queda aprobado. Y entonces, ahora, el secretario nos va a leer el anexo 1. Por favor. Que son las órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración o resolución sin observaciones. Leo los números de las órdenes del día. 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. 91, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96. Eso después, bien. Ponemos en consideración estos proyectos. No, pensé que era después. Ah, por favor, señora. Que nos lean el texto de la declaración 478, porque hay una diferencia entre la orden del día y el... 478. Señor secretario, vamos a dar lectura al 478. La orden del día 478 se refiere a un proyecto de declaración de la señora senadora Vergara y otros, declarando de interés la vigésimo tercera fiesta provincial del sorgo y la cosecha gruesa. Es suficiente, secretario. Hermoso... Ya está, gracias. En hermoso campo chico. Está bien. Entonces, ponemos en votación el conjunto de normas. Muy bien, queda aprobado por unanimidad. Corresponde proponer las órdenes del día con proyectos de ley que por secretaría se anunciarán. Señor secretario. En primer término, la orden del día número 336, dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuestos de Hacienda, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el convenio con la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. ¿Se puede votar? En general y en particular, Presidente. Sí, la idea es proponer una sola votación. Se puede votar. Pueden votar entonces, en particular y en general, en una sola votación electrónica. Es electrónico, ¿no? Es electrónico, senadora, senadora. Pasa la Cámara de Diputados. Senador de Ángeles. Pasa la Cámara de Diputados. Resulta, ¿no? Senador de Ángeles. Senador de Ángeles. Ahí está. Resultan 54 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, aprobado por unanimidad. Pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Señor Secretario. Ahora corresponde la orden del día 354 en el proyecto de ley de las señoras senadoras Elías de Pérez y Monllau, por el que se me instituye el 26 de octubre de cada año como Día Nacional de la Hemofilia. Es dictamen de la Comisión de Salud y Deportes. También en una sola votación, en particular y en general. Y pueden votar. ¿Faltan algunos votos? Señor Castillo, ¿quién más? Señor Morales. Señor Morales. Señor Sima de Villa. ¿Senador Mayán? ¿Senador Sima de Villa? ¿Senador Sima de Villa? ¿Senador Mayán? Senador Mayán, por favor. Resultan 54 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, aprobado por unanimidad. Pasa a la Cámara de Diputados también con media sanción. Ahora corresponde la orden del día 371, dictamen de la Comisión de Salud y Deporte y de Trabajo y Previsión Social, en el proyecto de ley de la señora senadora Borrelo y del señor senador, mandato cumplido, Cano, por el que se garantiza la cobertura de los tratamientos médicos y asistencia total a las personas afectadas por cefaleas cráneo-faciales primarias. Muy bien, la senadora Borrelo, por favor, tiene la palabra. No, no, sin debate solamente quería pedirle, señor Presidente, que por ser una ley de la característica que tiene la ley de cefalea, le voy a pedir a usted que permita la inserción, ya que no podemos hablar, a pesar de la importancia que significa una ley de cefalea, que va a estar, los enfermos de cefalea, van a estar cubiertos y van a estar cubiertos por el PMO, incorporados en el PMO. Gracias, señor Presidente. Gracias, senadora. Tiene razón, vamos a proponer la autorización de las inserciones a mano alzada, quedan autorizadas. Y ahora pasamos a votar en una sola votación. Senadora Pereira. Sí, señor Presidente, solamente con respecto a este proyecto de ley de cefalea, perdón, el problema encefálico, que se lo vuelva a cargar a las obras sociales sin ningún tipo de financiamiento del Estado. Las obras sociales tienen... Senador, le pido, hubo acuerdo general de los bloques de que no haya debate, puede insertar. Que hubo acuerdo general de todos los bloques que no hubiera debate para poder sacar esta ley, le pido que lo inserte. Está autorizado para hacerlo. Está bien, lo voy a insertar. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. ¿Lo ponemos entonces en una sola votación, en general en particular? Pueden votar. Senador Mancilla, por favor. Resultan 55 votos a favor, unanimidad. Muy bien, aprobado entonces, con media de la sanción. Pasa a la Cámara de Diputados. Y ahora hay un tema acordado para su tratamiento sobre tablas por los bloques. Por favor, señor Secretario. Es el dictamen recaído en... No, no, no. ¿El proyecto de la Senada? Sí, el proyecto 1404-14. Proyecto de ley por el cual se establece con la carácter de fiesta nacional a la fiesta del mar y de la campe, a realizarse durante los meses de enero de cada año en el balneario El Cóndor, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. Muy bien, entonces, la habilitación para poder tratarlo sobre tablas, queda habilitado. Y ahora lo ponemos en votación, en una sola votación en general y en particular, también electrónico. Pueden votar. Senadora de la Torre, por favor. Senadora Pilati. Y senadora Pilati, si pueden votar. Electrónico, electrónico. Está cancelada la votación. ¿Quién se paró? Tienen que votar, hermano. Vamos a habilitar nuevamente porque se puso de pie una senadora y entonces se canta. Les pido, por favor, si... ¿Ya está? Ahora pueden votar. Senador Náidenos, por favor. Senador Náidenos, por favor. Resultan 55 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, entonces pasa a diputados con media sanción. No habiendo más temas que tratar, queda... Los sobre tablas a solicitar. Ah, quedan... Quedan los sobre tablas acordados. Los sobre tablas acordados. Pero este también era sobre tablas. No, no, estos son... A solicitar. Ya, a solicitar. A solicitar. Bueno, lo votamos, leemos, votamos en bloque. Entonces, vamos a votar en bloque, propongo, ya que está aprobado en el plan de labor parlamentaria que ya fue votado, vamos a hacer en una sola votación, a mano alzada. Muy bien, queda habilitado. Y en una sola votación también, a mano alzada, queda aprobado por unanimidad. Entonces, bueno, damos por finalizada la sesión ordinaria. Y estando el jefe de gabinete, propongo que demos por abierta la sesión especial, habiendo quórum. Muy bien, entonces, se incorpora al diario de sesión en los decretos de presidencia convocando a esta sesión informativa especial. E invitamos a pasar al recinto al jefe de gabinete de ministros, contador público nacional, don Jorge Milton Capitanich, con el objeto de brindar el informe prescrito por el artículo 101 de la Constitución Nacional y 215 del reglamento de la Cámara de Senado de la Nación. Si hay asentimiento... Si hay asentimiento, invitamos por secretaría al jefe de gabinete a pasar al recinto. 20 minutos para su informe inicial. Gracias. 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 Entonces la mecánica va a ser que el señor jefe de gabinete va a iniciar con una exposición y después queda abierta y después queda abierta a preguntas. Señor jefe de gabinete. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, señores senadores, señoras senadoras. Para mí es un gran gusto como jefe de gabinete de ministros de la República Argentina venir nuevamente en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, cumpliendo regularmente mi presencia aquí en este recinto. Y en este contexto se inscribe la séptima visita en el Congreso de la Nación, la cuarta está en el Senado, esto implica aproximadamente haber interpretado 6.751 preguntas que con los respectivos incisos son aproximadamente 10.000, lo cual han sido respondidas con aproximadamente 44 horas de exposición en el ámbito del Congreso y con 25 días hábiles de presencia una tras otra. En este contexto quería simplemente hacer una introducción en el marco de lo que prevé el tiempo inicial de exposición para naturalmente responder a todos y cada uno de los interrogantes que ustedes puedan formular. Y en este contexto quería transmitir inicialmente que cuando se inicia el periodo de gestión del presidente Néstor Kirchner del 25 de mayo del año 2003, los grandes desafíos que tenía durante su gestión fueron los siguientes. Primero, cómo generar las condiciones para el crecimiento de la economía con el objeto de reducir el desempleo, la pobreza y la indigencia en virtud de la fuerte exclusión social reinante. En segundo lugar, cómo generar los mecanismos para establecer un proceso de reestructuración de la deuda pública, haciendo compatible la amortización de los servicios de capital e intereses de la misma en base a la estrategia de crecimiento autónomo de la economía. En tercer lugar, para eso era indispensable profundizar una estrategia que fortalezca una matriz productiva con el objeto de estimular el desarrollo económico basado sobre la base del crecimiento del sector agropecuario e industrial y de servicios. Los resultados han sido muy significativos. El desempleo depende de qué mes y o trimestre se tome y con qué base metodológica, alcanzaba cerca del 25% en el 2002 o 20,5% en el promedio de medición trimestral del 2003. Se redujo a 6,4% en la última medición de EPH del mes de diciembre del 2013, crecimiento al 7,1%, 7,5% en el contexto de variación desde el punto de vista de estacionalidad. Por lo tanto, un primer resultado de política ha sido una drástica reducción de la tasa de desempleo. Esto implicó en forma paralela la reducción de la informalidad laboral que ha implicado una reducción del 49% al 33%, y a su vez con la ley 26.940 que oportunamente fuera sancionado por este honorable Congreso de la Nación, se prevé una reducción al 28%. Esto implica nuevas oportunidades para 430.000 personas. Esto sobre la base del decreto reglamentario que ya está puesto en vigencia a partir de la promulgación de la ley por parte de la Presidenta de la Nación. Y en ese contexto nosotros creemos que desde la corresponsabilidad gremial, que se tiende a universalizar los casos básicamente de producción y cultivos de carácter estacional. Nosotros hoy estamos en 60.000 personas bajo la modalidad de inclusión sobre la corresponsabilidad gremial. Pretendemos incrementar a 40.000 más en el transcurso de las próximas jornadas para llegar a una meta de 200.000 personas. Todo el sector de producción tabacalera, olivicultura, vitivinícola, que es la que más avanzó en definitiva con las 7 provincias, con 40.000 trabajadores incorporados, ha permitido a través de la ley 26.337 y su correspondiente decreto reglamentario que es del 25 de agosto del año 2008, que es el decreto reglamentario 1370, ha permitido generar una herramienta extraordinaria con la ampliación de los beneficios de la ley 26.940. Nosotros consideramos que es muy interesante lo que esto puede implicar respecto a producciones estacionales que tienen que ver con la producción forestal, multiproductos, la producción ganadera en sus diferentes expresiones, la producción tabacalera, la producción vitivinícola, la producción multiproductos de economías regionales, lo cual implica para la recolección de producción de carácter estacional la perspectiva de tener obra social, de tener jubilación, cumpliendo los requisitos formales y sustanciales exigibles. También, por supuesto, el impacto que esto tiene desde el punto de vista de la cobertura de riesgos de trabajo y la percepción de salario familiar. También la modalidad que emplea la misma ley para promover los procesos de formalización laboral de hasta 5 empleados en pequeñas y medianas empresas, y a su vez también los estímulos desde el punto de vista de la reducción del impacto de las contribuciones patronales hasta el 75-25% en forma gradual, hasta 80 empleos, implica la adopción de herramientas que permite una reducción significativa del costo y el estímulo para la formalización del empleo. Nosotros entendemos claramente que la aplicación activa de esta iniciativa de carácter legislativo que está en proceso de ejecución, permitirá la reducción de la informalidad laboral. 6,4 millones de empleos fueron generados. También un gran nivel de desarrollo desde el punto de vista de la creación de pequeñas y medianas empresas, principalmente de base industrial, que han generado efecto multiplicador en el empleo. Por lo tanto, como todos ustedes saben, el empleo genera un efecto dinamizador desde el punto de vista del mejoramiento de los indicadores sociales. Por lo tanto, esto ha implicado un impacto muy significativo desde el punto de vista del empleo formal, con casi 10 millones de trabajadores en la República Argentina, y a su vez también lo que significa sobre una población de casi 40 millones de habitantes, 17 millones de personas que integran a población económicamente activa. En este contexto, la pobreza tuvo una reducción significativa, del 54% existente en el año 2002, a una abrupta reducción cuya metodología de cálculo está en proceso de elaboración actualmente, en virtud de la modificación desde el punto de vista del canasta básica total y la canasta básica alimentaria a partir del año 2013. No obstante lo cual, es necesario reafirmar que los principios básicos que sustentan la reducción tiene que ver con cálculos que tienen que ver con el Banco Mundial, que posiciona en este sentido el indicador social de pobreza al 11% en la República Argentina, o el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con una reducción de la indigencia hasta menos del 5%. Entonces, el reconocimiento de organismos multilaterales desde el Banco Mundial que también ha reafirmado el mejoramiento sustancial de la clase media, prácticamente la duplicación del nivel de participación de la misma dentro de la composición total de la población total de la República Argentina, más la reafirmación del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respecto a la posición número 39 entre los países de más alto desarrollo humano de los países que forman parte del sistema de medición de Naciones Unidas, hasta lo que significa esta afirmación también de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, desde el punto de vista de la evolución de estos indicadores. No cabe la menor duda que ha habido una drástica reducción del desempleo, drástica reducción de los indicadores de pobreza e indigencia, que alcanzaron casi una tasa del 28% en el año 2002. Por lo tanto, los objetivos asociados a desempleo, pobreza e indigencia se han ido cumpliendo de una manera categórica y obviamente es necesario seguir generando los esfuerzos necesarios para que el crecimiento de la actividad económica genere una perspectiva de crecimiento en la capacidad de generación de empleo de la economía. Nosotros advertimos que en los últimos 7 años, comparado el mes de agosto con el mismo agosto de los periodos preexistentes, no ha habido desvinculaciones o destrucción de empleos, pero no obstante lo cual se advierte que la elasticidad de empleo en términos de Producto Interno Bruto es un factor que necesita los incentivos, los estímulos necesarios para el crecimiento del mismo. Advertimos claramente que el sostenimiento del empleo implica también una política pública de alta exposición por parte del Estado tendiendo a sostener la demanda agregada a partir de los múltiples instrumentos en materia política económica. En este sentido, desde ahora 12, hasta todas las herramientas que tienen que ver con asignación universal por hijo y un incremento del 40%, hasta lo que significa la aplicación de la movilidad jubilatoria en términos de expansión del gasto, hasta la participación de casi 370.000 millones de pesos desde el punto de vista del sistema de seguridad social, hasta la instrumentación del programa Progresar, todas las herramientas y los instrumentos que se aplican, también el programa Procrear Procrear o también la dinamización desde el punto de vista de la inversión pública, apuntan claramente a dinamizar la demanda agregada, potenciar el consumo popular, fortalecer la inversión pública, atento a que un escenario de crisis internacional permite observar una restricción muy fuerte en materia de demanda externa, que no solamente abarca a nuestro socio estratégico del punto de vista comercial que es la República Federativa de Brasil, sino a múltiples mercados del mundo, tanto con la tasa de decrecimiento de la economía y naturalmente demanda externa de determinado tipo de bienes producidos localmente. En este sentido, creo que los objetivos están logrados y obviamente hay que seguir profundizando políticas activas en este sentido. También es muy trascendente el hecho del impacto en materia de deuda pública. La deuda pública depende también de la base de medición del cálculo del producto interno bruto y las relaciones técnicas y meses y o trimestres que se adopten. Podemos partir de la base de 160% del producto interno bruto de deuda en el año 2002 y observar que en el año 2003 del 139% y también hoy 40% de deuda bruta respecto al producto interno bruto. Una reducción muy drástica que implica un aumento de la autonomía financiera por parte del Estado. También es bueno remarcar que la deuda pública en manos privadas, deuda externa pública en manos privadas del 106% de acuerdo a la metodología de cálculo, ha tenido una reducción del 11% y si se identifica claramente la tendencia es equivalente a prácticamente el 8% del producto interno bruto. Esto es muy importante porque uno puede observar que los próximos vencimientos de los servicios de Argentina, sobre todo en el año 2015, que es equivalente a casi 12.000 millones de dólares cuando se computa la deuda total y 6.000 millones de dólares de vencimiento de boda en 2015. También uno debe observar que en el año 2016 se produce una reducción drástica del flujo total de vencimiento de los servicios de capital, interés y la deuda. En el año 2017 se produce un incremento, pero después el promedio hasta el año 2023 es 3.850 millones de dólares tomando estos periodos, o si no, en general los vencimientos adoptan prácticamente un esquema similar a un tope equivalente a 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, la deuda realmente ha sido reestructurada de un modo satisfactorio para la República Argentina con una drástica reducción del volumen total en términos de PIB y también en términos de deuda de carácter nominal, pero principalmente ha habido una variación respecto a la deuda de moneda extranjera para transformar la deuda en pesos y también la deuda en manos privadas por deuda intra sector público con el objeto de administrar en forma autónoma la colocación del financiamiento para el sector público. Pero a su vez, el impacto también es importante remarcar en el sistema financiero. El sistema financiero tiene un saldo neto entre depósitos y préstamos del sector público equivalente a 8%. Uno observa, por ejemplo, que México tiene 32% negativo. Uno observa también, pese a todas las críticas, que el Banco Central de la República Argentina tiene un patrimonio neto equivalente a 16.500 millones de dólares. Y que a su vez, esa performance no es comparable con otras performances de otros bancos de países vecinos que efectivamente tienen patrimonio neto negativo. Y a su vez, cuando uno mira y visualiza el sistema financiero argentino, la capacidad prestable se multiplica, digamos, de 8 a casi 16% del PIB, pero a su vez, la tasa de morosidad es equivalente al 1,8%. Y cuando analiza determinado tipo de segmentos de producción, por ejemplo, el sector agropecuario, tenía una deuda neta, una morosidad equivalente al 56% en el año 2002, y hoy tiene una morosidad equivalente a 1%, o sea, inferior al promedio del sistema financiero. Por lo tanto, creo que es muy bueno observar, y porque eso también tiene su correlato en la capacidad de retención que tiene hoy el productor agropecuario argentino en general de casi 25 millones de toneladas de soja. Por lo tanto, eso demuestra claramente la capacidad de administrar sus activos o sus activos conforme a una reducción drástica de deuda producto del incremento de la rentabilidad y de su capacidad de pago. También nos parece muy importante observar que cuando uno mira el mapa mundial, hay países como por ejemplo Luxemburgo, que tiene 390% de deuda respecto a su producto, o puede uno mirar Japón, 187% de deuda respecto a su producto, o puede mirar Irlanda, 266% respecto a su producto, o puede mirar Reino Unido y Gran Bretaña, 121% aproximadamente de deuda respecto al producto interno bruto, lo cual demuestra claramente que la situación de carácter internacional en materia de manejo de finanzas públicas y de deuda pública no es precisamente el mejor. Y a su vez también es importante remarcar lo siguiente, y este es un debate central en este ámbito que es el Congreso de la Nación respecto al presupuesto 2014 y al presupuesto 2015. Parte del presupuesto 2014 está incorporando o incorpora claramente los subsidios a la energía y también incorpora los 40.000 millones de pesos aproximadamente que es el tema de los mecanismos de pago por la expropiación de YPF. Pero si uno proyecta el año 2015 y excluye definitivamente los subsidios a la energía en la estrategia que tiene la República Argentina de financiar transitoriamente los problemas de abastecimiento, definitivamente el resultado fiscal primario tendería al 3,8% y el resultado fiscal financiero tendería al 1,8%. Como recordarán ustedes, y ayer lo han hablado muy precisamente en el ámbito de la Comisión de Presupuestos y Hacienda para el dictamen correspondiente para su tratamiento en el presupuesto 2015, la tasa de crecimiento del producto prevé 2,8% y en ese contexto también el resultado fiscal primario es equivalente a 1% prácticamente del Producto Interno Bruto y el resultado fiscal financiero menos 1%. Por eso creo que es muy importante observar estos resultados. Y a su vez entender que la matriz productiva ha tenido un proceso de crecimiento y expansión tanto en los mecanismos de sustitución de importaciones como aumento y diversificación de exportaciones, hemos llegado de 25.600 millones de dólares de exportaciones en el año 2002 a casi 83.000 millones de dólares en el año 2011. Hoy tenemos dificultades desde el punto de vista de la colocación de nuestros productos, por lo tanto la proyección en materia de valor exportable no supera la cifra de 80.000 millones de dólares y tenemos que redoblar esfuerzo a través de un programa de aumento de diversificación de exportaciones para abrir mercados y para aprovechar oportunidades como lo estamos haciendo con este programa y la participación en ferias y congresos internacionales y acuerdos estratégicos con la Federación Rusa para aprovechar escenarios y ventanas de oportunidades para incrementar los volúmenes de exportación. Porque claramente y lo he repetido insistentemente en este ámbito, nosotros tenemos muy claramente 3 desafíos en los próximos años. El primer desafío es el autoabastecimiento energético. La decisión estratégica de la expropiación de las acciones de Repsol por parte de YPF brinda autonomía para el cumplimiento de este logro y hemos observado resultados muy significativos desde el punto de vista de detener el declino promedio de la producción de petróleo y gas y a su vez establecer los mecanismos de expansión. Lo hemos visto con el acuerdo con Chevron para la primera fase de inversión y a su vez una segunda fase de inversión en este trimestre que es equivalente a 1.600 millones de dólares. Esto obviamente lo hemos observado también desde el punto de vista del ahorro de divisas y el ahorro que tiene en materia fiscal la sustitución desde el punto de vista de gas por la metodología de gas plus y el rol que tiene YPF en la expansión y crecimiento en los niveles de producción, también de pozos explorados, de la cantidad explorada y explotada y eso obviamente tiende a cumplir ese objetivo. Cuanto más rápido se logre asociación de capitales como se ha hecho con Chevron, como Petronas u otras empresas en el mundo, cuanto más rápido se pueda generar en términos de rentabilidad y obviamente capacidad de financiamiento para incrementar el volumen total de inversiones, tanto más rápido se logrará el autoabastecimiento y obviamente eso tendrá resultados desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del balance de divisas y desde el punto de vista de la expansión y el crecimiento que son aproximadamente 10.000 empleos nuevos que se generan en forma directa o indirecta a partir efectivamente de esta expansión del flujo de inversiones. Entonces estos desafíos de autoabastecimiento, estos desafíos de sustitución de importaciones, estos desafíos de aumento de diversificación de exportaciones, también está fuertemente asociada a la logística integrada y en ese contexto toda la inversión que se ha hecho es lo que hemos informado en varias oportunidades en este recinto, esto es casi 5.000 kilómetros de red vial nueva con más de 117.000 millones de pesos de inversión junto a los 2.000 kilómetros de autovía, los 5.500 kilómetros de red de transporte energético, la expansión desde el punto de vista de la generación con distintos grados de descumplimiento hasta llegar a casi 9.000 megavatios de producción energética. Todo eso ha implicado un monto total de inversión que supera los 400.000 millones de pesos, 14.000 millones de dólares que supera este año 2,88% del Producto Interno Bruto y esto obviamente tiene un impacto muy positivo y considerable para el país. Otros logros significativos están claramente sustentados desde el punto de vista de esta matriz productiva, desde el salario mínimo de vital y móvil más alto de América Latina, desde la cobertura provisional de casi el 100% con la nueva moratoria provisional y también con la inclusión de jóvenes que tienen dificultades para terminar sus estudios y para incorporarse al mercado de trabajo que constituye un impacto muy significativo para cumplir estos objetivos. No obstante lo cual yo quería hoy ocuparme de un tema por último para después dar un debate sobre todas las preguntas que ustedes tengan para hacer. La República Argentina ha vivido durante todo el periodo de vigencia plena de la democracia después de la dictadura militar más genocida que ha tenido la historia de la República Argentina, desde el 10 de diciembre del año 1983, embates permanentes para socavar las bases de legitimidad de los gobiernos democráticos. Y en este sentido, independientemente de las banderías políticas, creo que es absolutamente imprescindible que hoy en este Senado de la Nación podamos debatir profundamente la necesidad de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores que investigue profundamente una serie de maniobras de carácter asociada al sector privado con fines marcadamente delictivos. ¿Esto qué significa? Significa que es absolutamente imprescindible identificar con mucha profundización todas las operaciones de lavados de activos financieros, de evasión y elusión fiscal, de maniobras especulativas, de impacto sobre la infracción a la ley penal cambiaria, de procesos de sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones y también de precios de transferencia. Porque no es casualidad que grupos económicos permanentemente promueven acciones de desestabilización que obviamente implican acciones de terrorismo económico manifiesto. No es casualidad que en la República Argentina haya habido de entre los años 2013 a 2013 una fuga de capitales equivalente a 62.800 millones de dólares y que cuando se hacen distintos cálculos, estimaciones de activos externos en manos de argentinos en el exterior o fuera del circuito financiero, se habla de una cifra no inferior a 200.000 millones de dólares. Entonces, nos parece que es muy importante que nosotros tengamos la posibilidad de poner en vigencia inmediata el artículo 12 de la ley de pago soberano respecto a la comisión bicameral de deuda pública para investigar el origen de la legitimidad o no de la misma del año 1976 a partir del 24 de marzo y en forma congruente y concomitante hacer un análisis y una evaluación muy exhaustiva y minuciosa respecto del impacto de estas medidas que son importantes de remarcar. Yo quisiera transferir algunas cuestiones que me parecen trascendentes para que ustedes tengan información. En primer lugar, nosotros hemos observado que en el Banco Central de la República Argentina existen 80.000 causas por infracciones cambiarias que se encuentran en la instancia de fiscalización e investigación previas al inicio del sumario con o sin trámite de inspección abierto. La ley 19.539 es la que establece el régimen penal cambiario. Uno, al observar que gran parte de estas infracciones supuestas en materia penal cambiaria tienen muchos años de vigencia, tiene que hacer un análisis meticuloso y riguroso de por qué no ha existido un sistema informático integrado para delimitar adecuadamente el inventario de las causas. En promedio, se demoran 9 años para la sustanciación o presumario contado desde la comisión de la primera infracción cambiaria hasta la apertura de los sumarios. La gran mayoría de las causas que se encuentran en trámite obedecen a infracciones cambiarias cometidas en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2008. Es decir, no se iniciaron las acciones o las actuaciones verificadas el primer incumplimiento, sino que se acumularon infracciones y recién entonces se dio inicio a los procedimientos de intimación e investigación, todo ello atado a la prescripción de 6 años. Concluida la etapa de investigación presumarial, se inicia el sumario propiamente dicho que demora al menos un año para la conclusión definitiva y su elevación a la instancia judicial. A ello hay que adicionar el plazo que demore la sustanciación de la causa judicial donde se resuelve y se aplica sanción y se estima que el 95% de las causas elevadas a la justicia se archivan en esa instancia. Entonces, 80.000 causas de las cuales se elevan a consideración del Poder Judicial, 95% de las causas que son elevadas se archivan. Entonces, es importante observar por qué se archivan estas causas. En segundo lugar, por qué existen demoras en la sustanciación de estos trámites, aproximadamente 10 años. Y esto, obviamente, implica observar lo que uno advierte siempre en el sistema financiero. El sistema financiero tiene aquella particularidad de pretender un sistema de funcionamiento autónomo. La superintendencia de entidades financieras y cambiarias, a su vez, la supuesta independencia orgánica y funcional del Banco Central, para que efectivamente sea un ámbito intocable. ni por la justicia, ni por el poder institucional gobernado por la voluntad popular, y siempre existe la visión de que efectivamente es un área que no advierte un sistema de control adecuado. Allí es importante observar que, a partir de esta instancia, es necesario hacer una investigación muy precisa de las 80.000 causas. Se hizo oportunamente la suspensión del titular de las áreas de investigación, y se inició una investigación administrativa para deslindar sus responsabilidades. Se conformó un equipo de trabajo especializado para atender los casos más actuales referidos a los primeros 60 CUIT, que acumulan la mayor cantidad de incumplimientos en materia de exportación e importación, mayor significatividad económica, porque uno advierte objetivamente el diseño de las maniobras especulativas, la demora del ingreso de mercancías cuando existe efectivamente el tema de transferencia de divisas para importaciones, o advierte que es absolutamente imprescindible identificar claramente el tema de precios de transferencias, porque cuando uno analiza que el volumen total de comercio exterior de Argentina puede ser de 330 y 150.000 millones de dólares entre exportaciones más importaciones, y que efectivamente cerca del 68% de las mismas está concentrada en empresas multinacionales, los mecanismos de transferencias encubiertas se dan a través de precios de transferencias, o a través de maniobras elusivas asociadas a la sobrefacturación de importaciones, o eventualmente de subfacturación de exportaciones, o de elusión de los procesos de liquidación a través del mercado único y libre de cambios, o a través de maniobras como el contado contra liqui, o la utilización de distintos instrumentos, bonos, o también ADRs, precisamente como maniobras para utilizar en forma paralela esta estrategia. Por eso creo que es muy importante que este Congreso de la Nación pueda hacer una exhaustiva investigación respecto a cómo se forman estos activos externos, por qué se dan estos procesos de fuego a capitales, quiénes son los autores, o el autor, o el conjunto de autores, o actores que funcionan a través de este tipo de mecanismos. En el año 2014, en lo que va del año, hay 1.700 empresas que han utilizado la operatoria de contado contra liqui. Estas empresas ingresaron títulos por un monto equivalente a 5.400 millones de dólares y sacaron del país 5.700 millones de dólares. Hubo casi 3.100 personas físicas involucradas que realizaron movimientos de títulos desde y hacia el exterior, y estas personas ingresaron títulos por un monto equivalente a 550 millones de dólares y sacaron del país títulos por un monto de 700 millones de dólares. O sea, han actuado personas físicas y o jurídicas, y lo han hecho a través de agentes bursátiles, y obviamente a través del consentimiento de la red del sistema financiero y de los bancos. Y en este contexto, la resolución 17.536 de la Comisión Nacional de Valores, el día jueves 2 de octubre, suspendió en forma preventiva a la sociedad de bolsa Mariba Bursátil por no exhibir la documentación necesaria a los efectos del análisis del organismo de control. El jueves 16 de octubre, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Girard, junto con el titular de la Superintendencia de Seguro de la Nación, Juan Bontempo, presentaron una denuncia contra las sociedades de bolsa Mariba Bursátil y Facimex por manipulación en el precio de los bonos. Y ahí es donde entendemos claramente cuando se forman grupos financieros, como por ejemplo Mariba, que constituye una sociedad de bolsa, un banco y varios fondos comunes de inversión que administra, y que a su vez es uno de los principales agentes que intervienen en el mercado de capitales, principalmente en el segmento denominado en dólares y en acciones. En los que va del año, las empresas de este grupo Mariba han hecho operaciones de compra y venta con pesos de bonos nominados en dólares equivalentes a 14.000 millones de pesos, un 16% en dólares, por 14.000 millones de dólares, que es equivalente al 16% del mercado. La mayoría de las operaciones se cursaron por pesos, dije, ¿no? Por Mariba Bursátil, 10.200 millones de pesos o 12% del mercado. Respecto a las operaciones liquidadas, efectivamente esto hace a la práctica la totalidad de las operaciones que respondieron a este sistema. Y es un tema que me parece importante ver, no solamente estas operaciones desde el punto de vista de la operación Bursátil, sino también cómo han jugado el rol las entidades del sistema financiero con la comunicación a 5536 del Banco Central, que a comienzos del mes de febrero puso en vigencia una normativa suspendida en el año 2005, precisamente por la posición general neta en moneda extranjera que no podía superar el 30% de la responsabilidad patrimonial computable de los mismos. Por eso, la necesidad de implementar esta normativa quedó en evidencia luego de que los bancos aumentaron drásticamente sus tenencias netas de moneda extranjera hasta alcanzar el 71% de la responsabilidad computable de enero del año 2014. Esta posición cayó al 27,5% en abril cuando se cumplió el plazo para que los bancos se adecúen a la normativa. El objetivo central de la comunicación del Banco Central fue la preservación de la estabilidad cambiaria con la intención de crear un entorno que disipe las expectativas de evaluación y estabilice el stock de reservas internacionales. Lo mismo es importante observar que la rentabilidad del sistema bancario durante el mes de enero de 2014, estuvo atravesado por una fuerte acarruida bancaria y una variación del tipo de cambio nominal, con lo cual les permitió hacer una ganancia de carácter excedentario. Durante el año 2002, los bancos habían tenido un resultado también elevado desde el punto de vista del margen financiero. En un año en que la rentabilidad de los bancos fue negativa, porque habían perdido 19.160 millones de pesos, los bancos ganaron casi 14.000 millones de pesos en este tipo de operaciones, que no fue por intermediación financiera, sino por diferencia de cotización y ajuste del CBS y SER, que eran los coeficientes de variación salarial y el coeficiente de estabilización de referencia respectivamente. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos la rentabilidad del sector financiero, la posición global de moneda extranjera y el uso de la información privilegiada, sobre todo porque cuando se instrumenta la reducción de la posición general en moneda extranjera neta de 30 a 20 por ciento, a los efectos de reforzar el objetivo precautorio de la medida, se han identificado filtraciones de información que hicieron observar que los bancos se anticiparon a la aplicación de esta normativa. Y esto fue publicado en el diario Ámbito Financiero el 4 de septiembre, con una nota que decía, ayer a sólo dos horas del cierre, grandes entidades de primera línea salieron a ofrecer repentinamente contratos de dólar en el mercado abierto electrónico, MAE y en el ROFEX, como si se contaran con información sobre lo que se conocería recién a las 18 horas con la publicación de una nueva normativa del Banco Central. El movimiento generó sospecha entre operadores que por esas horas se encontraron con precios irrisorios en las pantallas y presumieron que algo fuera lo normal estaba sucediendo. Entonces, nos parece muy importante que el discurso que oportunamente expuso la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 30 de septiembre del año 2014, respecto a las acciones tendientes a investigar la actuación de las sociedades de Bolsa, Mariva Bursate y Sociedad Anónima y Balance, en lo que resulta de la competencia de la Comisión Nacional de Valores y también respecto de otros organismos como la AFIP y también obviamente Procelac y la evaluación desde el punto de vista de toda la normativa vigente en materia elevada de activos financieros, es en el marco de observar el comportamiento de las instituciones respecto a la aplicación de normativa legal respecto al contado con liquidación. La resolución 17.536 del 2 de octubre del año 2014 que fue publicada precisamente por la Comisión Nacional de Valores, como dije anteriormente, dictó la actividad, digamos, se decretó la suspensión preventiva de la actividad de dicha sociedad amparado precisamente en el artículo 51 de la Ley 26.831 que dispone la posibilidad de suspender preventivamente a los agentes registrados cuando estos incurren en cualquier incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones que dispone la normativa de la Comisión. Cabe aclarar que el efecto de la suspensión preventiva no constituye una sanción de las previstas en el artículo 132 de la Ley 26.831 respecto a percibimiento, suspensión, multa, las que pueden llegar a ser aplicables en caso de instruirse sumario administrativo. Existe otro tema también que está vinculado con Mariva Sociedad de Bolsa y con Facimex Sociedad de Bolsa que motivó la conferencia de prensa brindada por el Presidente de la Comisión Nacional de Valores, el licenciado Cristian Girard, que esto ha derivado de una investigación que se inició durante la gestión del licenciado Alejandro Banoli como titular de la CNB, efectuada con relación a la operatoria que dichas sociedades habrían realizado con títulos públicos atados al PIB. En este sentido se detectaron patrones recurrentes interviniendo en dichas operatorias las mismas personas jurídicas y se estima una defraudación que superaría los 6 millones de pesos por lo que se formuló la denuncia penal pertinente a la que fue presentada ante el Procelac. Pero es importante, yo no quiero abundar con la multiplicidad de información existente en esta materia, pero es bueno pensar lo siguiente. Primero que las operaciones para acceder a moneda extranjera pueden hacerse por dos vías, por la compra de títulos en pesos y la posterior venta de títulos con liquidación de dólar cable, los dólares son depositados en el exterior, o vía dólar MEP, los dólares se depositan en plaza local. Es decir, el comprador de dólares debe comprar un título en pesos y venderlo en dólares para realizar la venta, debe acreditar tener una posición en esos títulos por un plazo no menor a 72 horas. Contrariamente, el vendedor de dólares debe primero comprar un título con dólares en algún segmento de negociación en esa moneda, MEP o cable, y luego vender la misma cantidad nominal de títulos en pesos. Además de títulos públicos, se utilizan certificados de acciones que son los ADRs y los bonos, explica más del 95% de las operaciones. Lo que tenemos que poner en consideración aquí es lo siguiente. Primero, hay un mercado único y libre de cambios, en donde el exportador debe liquidar y el importador debe adquirir por él mismo. Ahora, no se puede hacer como han hecho en forma reiterada de pretender utilizar este tipo de instrumentos con un tipo de cambio superior para intentar una maniobra especulativa para generar una estrategia de evaluatoria, precisamente para lograr una estrategia en donde el sistema financiero, bancos y agentes bursátiles, conjuntamente con importadores y o exportadores, pretendan hacer maniobras de esta naturaleza. Nosotros entendemos claramente que es una maniobra que debe ser investigada con absoluta profundidad, independientemente de la participación de los organismos reguladores, sea Banco Central, sea Comisión Nacional de Valores. Pero en agosto y septiembre de 2014, aumentó considerablemente el monto negociado con las formas de negociación de dólares, tanto MEP como cable, tanto en el Merval como en el MAE. En este sentido, el Merval aumentó un promedio del volumen diario fue del 48% correspondiente a septiembre con respecto al promedio de los meses anteriores en el año 2014. Por tal motivo, el tipo de cambio implícito en estas operaciones subió en septiembre 18% en las operaciones de dólar cable y 11% en las operaciones de dólar MEP. En agosto fueron del 15% y el 13% respectivamente. En octubre, el monto operado estimado representará alrededor de un tercio del volumen de septiembre, con una baja del tipo de cambio implícito respecto a las últimas semanas del mes de septiembre. Esto lo podemos tener gráficamente, pero indica claramente que existe una concentración de agentes. Mariba Bursati, sociedad de bolsa, concentra el 14,42%. O sea, 6 sociedades de bolsa explican el 90% del volumen operado del dólar cable durante septiembre del año 2014. Alaria Ledesma y compañía, sociedad de bolsa, 19,86%. Intel Cipsa, sociedad de bolsa, 11,31%. Balance Capital, sociedad de bolsa, 20,53%. SBS, sociedad de bolsa, 11,68%. Y COD, sociedad de bolsa, 11,63%. Estos son los principales agentes operadores en la modalidad cable y MEP mes a mes durante el año 2014. La Comisión Nacional de Valores lleva adelante un monitoreo permanente del mercado de las operaciones que resultan sospechosas, se profundiza y en caso de corresponder avanza una inspección y posterior investigación. Además, se ejecuta un plan anual de investigaciones e inspecciones de las distintas gerencias y el objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir el lavado de activos. Las inspecciones e investigaciones en dicho marco se realizaron durante 2014 un total de 437 inspecciones e investigaciones. De ellas, 9 corresponden al control de operaciones de contado con liquidación según los agentes que mayor volumen operaron en el año 2014. Como resultado de ésta, se resolvió la suspensión de María Bursátil y el resto continúan en investigación y en dos casos se informó a la UIF por operaciones sospechosas. Las verificaciones conjuntas del Banco Central, de UIF, de Procelac y de la CNB, ha permitido por primera vez que se realice un operativo conjunto con estas instituciones, existe una agenda coordinada para las próximas semanas y esto es lo que va a permitir definitivamente aportar una verificación de las casas de cambio que tiene Sociedad de Bolsa como vinculadas con el objetivo de controlar operaciones marginales sospechosas que están en resultado en proceso hasta la fecha. Creo que es importante remarcar que se han hecho inspecciones durante el tercer trimestre del año 2014, 105 inspecciones a sociedades gerentes, depositarios, agentes colocadores, agente colocador integral, fondos comunes de inversión, fiduciarios financieros, fideicomisos financieros, emisoras y agentes de mercado. Y por supuesto, es una cuestión que proseguirá con el objeto de establecer la mejor perspectiva para la fiscalización y el control que establece la ley. El pasado 17 de octubre, la Comisión Nacional de Valores presentó una denuncia ante la Procelac contra dos sociedades de bolsa, que es Facimec Bursátil y Mariba Bursátil por operaciones del año 2013. Esta denuncia no tiene vinculación con la anterior, pero precisamente el resumen de la operatoria denunciada implica que a partir del monitoreo de mercados llevado a cabo rutinariamente por la CNB, se encontraron operaciones realizadas en 2013 que constituyen evidencia de que se trataría de una acción acordada entre Facimec Bursátil y Mariba Bursátil. En todos los casos, la contraparte beneficiada fue un fondo de inversión del exterior radicada en Holanda, presuntamente propiedad de los accionistas de Facimec. La operatoria detectada consiste, por un lado, que Mariba Bursátil opera en rueda SINAC elevando o bajando los precios de los bonos, mientras que por otro lado, Facimec opera en rueda, continúa comprando o vendiendo esos bonos para la Superintendencia de Seguro de la Nación, con un perjuicio estimado en 6 millones de pesos, siendo los volúmenes esperados operados mucho mayores que en la rueda SINAC. Esas mismas prácticas fueron detectadas en otras jornadas jugando el papel de Mariba Bursátil y también la Sociedad de Bolsa Global Equity, y ha habido múltiples perjudicados en la misma. Los estudios e investigaciones llevados a cabo brindan elementos para presumir la configuración de una defraudación patrimonial por parte de las mencionadas empresas tipificadas en el artículo 173, inciso séptimo del Código Penal Argentino, estando obligado el organismo a revisar la denuncia correspondiente en los términos del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación. La operatoria, contado con liquidación, permite la dolarización de cartera y la fuga de divisas, empleando instrumentos bursátiles, acciones y bonos que cotizan tanto en la Argentina como en el exterior. La operatoria se encuentra cuestionada y bajo la mira de las autoridades, puesto que si bien es legal y típica, en tanto y en cuanto se realiza en condiciones innormales y sobre valores negociables aprobados por la Comisión Nacional de Valores. Su empleo como canal de fuga de divisas resulta una burla y una burda maniobra a la normativa penal cambiaria, en tanto y en cuanto los agentes del mercado bursátil no están habilitados por el Banco Central de República Argentina como casas de cambio, y la operatoria tiene por finalidad principal la dolarización de la cartera, o sea, la adquisición con pesos de activos que pueden ser transferidos a una cuenta comitente en el exterior para proceder allí a su realización, permaneciendo producido en una cuenta bancaria o caja de seguridad en el exterior, o pudiendo ser repatriado como capital líquido efectivo. Si bien los Edear, que son los certificados de depósitos argentinos, certificados representativos de compañías del exterior, principalmente empresas que operan sus acciones en Wall Street, existen desde los años 90, su empleo como herramienta para la fuga de divisas aumenta marcadamente, al igual que sucede con los bonos argentinos denominados en dólares y bajo ley estadounidense, desde la introducción de controles cambiarios más estrictos o por la percepción de una potencial crisis de balance de pago tal y como lo demuestra la siguiente información que resumen el total operado desde el año 2007. Esto es importante porque las emisoras desde el año 2007 a 2014 de operaciones de contado contra liqui alcanzan a 298.107 millones de pesos, contra 260.373,6 millones de pesos de receptora, con un saldo negativo de 37.733,4 millones de pesos. La operatoria configura un riesgo severo por al menos dos razones fundamentales. Primero, la posibilidad de fugar divisas dolarizando cartera, solo está limitada cuantitativamente por el capital financiero de que disponga la gente para operar en el mercado bursátil, a diferencia de lo que sucede con otras alternativas como el dólar ahorro, donde simultáneamente se aplica un límite cuantitativo a la formación de activos externos y se obliga a una inmovilización por un plazo mínimo de un año, so pena de tener que abonar una sobretasa al 20% a modo de penalidad. En la medida en que los valores negociables puedan ser intercambiados en jurisdicciones con controles a la CFT, laxos, que tiene que ver con control de lavado de activos financieros, o adquirirse con recursos depositados en entidades financieras con sociedades offshore, radicadas en guaridas fiscales, jurisdicciones no colaboradoras del Gafi, entre otras, que son el vehículo típico para canalizar el producto de la evasión fiscal o las actividades delictivas. Con una potencial fisura en el esquema con el Gafi existe una presunción de que la adquisición se ha realizado con medios lícitos y la repatriación resultaría una exteriorización con efecto tributario hacia adelante. Pero en la medida en que no se puede cruzar información hasta determinar el real origen del dinero, no hay inseguridad respecto a su origen lícito ni manera de determinar la potencial evasión impositiva en forma retroactiva. No es menos importante en tanto y en cuanto el producido por la venta de los valores negociables puede repatriarse como depósito bancario y hacerse efectivo en moneda extranjera. Esto permite fondear el mercado cambiar ilícito, ya que una vez retirada la moneda extranjera de la entidad bancaria, no hay forma de saber en qué fue utilizado o a quién y en qué ámbito y a qué precio fue vendida. Además de los riesgos para la prevención a la CFT, no podemos ignorar que el dólar implícito, dólar bolsa o como se lo quiera llamar, que resulta en las transacciones de contado contra liqui, termina convirtiéndose en una referencia con efectos macro y microeconómicos concretos por su entronización como señal que derrama sobre el precio en el mercado cambiario ilegal. La política cambiaria del Banco Central se ve amenazada doblemente desde el punto de vista simbólico, lo que termina por producir efectos prácticos por la comercialización ilegal de divisas que se publicita sin freno ni de coro como libre en contraste con el mercado único y libre de cambio al que se le aplica siempre una denostación asociada a un eventual o supuesto suepo o por el dólar bolsa o las operaciones de contado contra liqui que actúa como referencia para los operadores a mayor escala y que en la medida en que la operatoria continúa sin restricciones, es una amenaza latente para las reservas internacionales y las decisiones cambiarias de la autoridad monetaria. Hay quienes sostienen que el contado contra liqui no significa una mayor amenaza para las reservas del Banco Central, en virtud de que al fin y al cabo los activos se envían para su realización en el exterior sin que necesite pasar por el mercado único libre de cambio a ningún efecto. Pero lo que es importante es decir lo siguiente, si el bono o la acción permanece en el exterior habrá que girar en divisas en concepto de amortización de capital o pago de intereses y es allí cuando las reservas internacionales del Banco Central y por extensión del mercado de cambios se verán afectadas. Si el contado contra liqui debiera cumplir con los controles cambiarios, el mercado bursátil argentino y el extranjero no actuarían como submercados simbióticos sino como mercados vinculados de modo general y no automático y la amortización de capital y el pago de intereses se materializarían como circulación de divisas dentro de la economía argentina antes que como fuga de divisas. Esto es tal vez la razón más importante por la cual la operatoria merece un análisis más detallado y una evaluación más profunda de las autoridades y en especial de la autoridad regulatoria tanto de la Comisión Nacional de Valores como la autoridad del Banco Central de la República Argentina. No voy a abundar en otros detalles, pero sí creo que la ley 26.984 en su artículo 12 ha creado oportunamente la comisión para investigar el origen de la deuda pública argentina. Que tenemos un régimen penal tributario por la ley 24.769, que tenemos el decreto 490 del año 95 que aprueba el ordenamiento de la ley 19.359 y sus modificatorias para el régimen penal cambiario del texto ordenado del año 1995. Que tenemos una ley que es la ley 25.246 que tiene que ver con la modificación respecto a encubrimiento y lavado de actives de origen delictivo, la unidad de información financiera, el deber de informar, los sujetos obligados, el régimen penal administrativo, el rol del Ministerio Fiscal, también la resolución de la Procuradora General Nacional del número 9.14 del año 2012, del 20 de diciembre del 2012, creando Procelac. Lo mismo que precisamente todas las reformas que se han hecho a través de la ley 26.733 para endurecer claramente el tema de las penas, o también los mecanismos que tienen que ver con investigar en profundidad lo que ha dicho también el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, respecto a facturas apócrifas. El artículo 2 de la ley 26.735 habla claramente de una cuestión esencial, la evasión fiscal mediante la utilización de facturas apócrifas no se encontraba prevista específicamente por la ley penal tributaria. Del 17 de marzo del 2010 el Poder Ejecutivo Nacional remitió el proyecto de modificación de la ley contemplando claramente el tipo penal agravado a partir de la ley 26.735 en su artículo 2. La pena será de tres años y seis meses a nueve años de prisión, cuando en el caso del artículo 1 se verificara cualquiera los siguientes supuestos. Y si hubiera mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso. La Administración Federal de Ingresos Públicos lleva adelante numerosos procesos penales donde se verifican facturas falsas, actualmente se tramitan 750 causas penales donde se investiga una evasión que supera los 1.200 millones de pesos con todo un sistema de protocolo y obviamente de emisión que genera un impacto absolutamente perverso para el funcionamiento de la administración de los ingresos del Estado. Acá son 1.200 las empresas las que se han publicado oportunamente y están en la página web de la AFIP, AFT Sociedad Anónima, 3G Comunicaciones Móviles, SRL, A1 Sistemas S.A., AVE Informática, DEWA BRIN, FILS Argentina, ABAC Sociedad Anónima, ABATE María Fabiana, ABRAXAS Médica Sociedad Anónima, ACENCHUR, Sociedad Anónima, CEROSAP, Actividades Comerciales, ADLIN, en fin, digamos, hay 1.200 empresas que están incursas en el delito de la emisión o del registro con facturas apócrifas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos y con 750 denuncias penales correspondientes. Por eso creo que el mensaje tiene que ser muy claro y muy contundente. Este Congreso de la Nación, que expresa la voluntad soberana del pueblo argentino, debe profundizar una investigación muy concreta, no solamente respecto al origen y la legitimidad de la deuda que ha sido aprobada por precisamente la Ley de Pago Soberano, sino también extender y crear una comisión bicameral con el objeto de estudiar minuciosamente la fuga de capitales, el proceso de formación de activos externos, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, los precios de transferencia desde el punto de vista de las empresas transnacionales en el marco del comercio exterior, las operaciones de lavado de activos financieros, las maniobras especulativas a través de los agentes bursátiles, los mecanismos de infracción penal cambiaria, porque es absolutamente necesario e imprescindible terminar con estas maniobras que atentan la soberanía del país y precisamente atentan contra la gobernabilidad del sistema democrático de la República Argentina, porque es necesario tener en cuenta lo que significan estos embates para la gobernabilidad política de la República Argentina, o acaso Raúl Ricardo Alfonsín no recibió un golpe de mercado macabro, o acaso no hemos tenido durante toda nuestra democracia ataques de mercado, fuga de capitales que la hemos podido atestiguar con casi 62.800 millones de dólares en esta etapa 2003 y 2013. Y no es bajo la invocación de utilizar efectivamente el tema de resguardo o refugio de moneda extranjera, podemos compararlo con otros países de la región, en realidad hay otros causales que tienen que ver con la cuestión de la confianza, aquí hay operaciones ilegales, acá hay evasión fiscal, acá hay lavado de activos financieros y que es necesario profundizar desde el punto de vista de las instancias de investigación. Por eso no tiene que haber privilegios de ninguna naturaleza, hay que investigar todas las infracciones penales cambiarias que están en expedientes por el Banco Central de la República Argentina, fortaleciendo en este caso como es una decisión de la nueva autoridad del Banco Central respecto a la superintendencia de entidades financieras y cambiarias. También a través de la Comisión Nacional de Valores, también con la participación de Procelac, también con el esfuerzo que es necesario y el apoyo que debe brindar el Congreso de la Nación para el esclarecimiento de este tipo de delitos que atenta contra la estabilidad del sistema democrático en la República Argentina y que son hechos reiterados, sistemáticos y que envuelven una cadena delictiva en donde los actores son grupos económicos concentrados que permanentemente pretenden condicionar la gestión autónoma de los gobiernos democráticos elegidos por la voluntad popular del pueblo de la Nación Argentina. Muchas gracias.